Tenemos que hablar de la XXVI edición del Festival de Cine Internacional de la Ciudad de Mar del Plata, el único festival clase A de América Latina. Bueno, el domingo se entrega el Astor de Oro y nosotros queremos conocer qué pasa con esta ópera prima, ni más ni menos que de Milagros, Momentaler, el trabajo de nuestros enviados especiales. Cada vez está más cerca el momento esperado por los realizadores, cuando cada jurado decida según el rubro y sección, qué películas se quedan con los codiciados Astor. El festival, en cambio, ya recibió su premio. Hasta el miércoles, 50.000 personas ya habían poblado las diferentes salas, como sucedió con la ópera prima de la directora Milagros, Momentaler. El film, abrir puertas y ventanas, llega a Mar del Plata con el antecedente de haber ganado el Festival de Locarno en Suiza. Yo diría que es una película intimista, el fin de una adolescencia, el paso al mundo adulto y la ausencia. Bueno, Abrir puertas y ventanas es una película que habla de los vínculos, de hermanas, es una película muy íntima, de momentos de la vida cotidiana en una casa, es una película sensible. Nada, eso tiene como una sensibilidad muy profunda. Por estas horas en Mar del Plata todo es cine, se respira cine. Al aire libre, sobre la tradicional peatonal San Martín, se levantó una pantalla para que el cine también se disfrute a cielo abierto. A tan solo 100 metros de la peatonal se levanta otra de las sedes del festival, el coqueto Cine y Teatro Colón. Aquí se estrenó una de las películas más esperadas, Verdades Verdaderas, la obra de Nicolás Gil La Vedra que retrata la vida de Estela de Carlotto. Le muestro a una mujer, una madre, a una esposa, a un ser humano, con dudas, con errores, con alegría, con mucha vida, después de una gran desgracia que es perder una hija, que te maten a una hija y te entreguen el cuerpo y después de buscar a un nieto. Pero muestro eso, muestro a la verdadera mujer que hay en Estela y en todas las abuelas, porque en definitiva Estela es una referencia de todas las demás abuelas. Y estoy acá con muchísimo gusto y además con mucha emoción porque sé cómo está hecha la película, que el texto, el libreto, el respeto que se ha tenido sobre la historia, aunque es una ficción, y sobre todo que está hecha con una intención, no de ganar dinero, porque Nicolás Gil La Vedra es un chico totalmente desinteresado y solidario, sino de ayudar a encontrar más nietos y de ayudar a que la gente sepa que esa es la historia de una mujer que sufre y va a sufrir mientras tenga vida la ausencia de la hija. Y bueno, que estamos buscando centenares de chicos que tienen que vivir con su historia, con su identidad. Así que yo vengo con mucho placer y me encanta que estemos en el Festival de Cine presentando esta obra. Lo que se promete se cumple. Uy, rendite, rendite que con permiso no se puede.